Hot Toys, el bueno, el malo y el feo. El día de hoy tenemos un videíto de noticias exclusivo de la marca del Fueguito porque tiró tres cosas al asador casi pegadas una de la otra y está trayendo demasiada controversia entre los coleccionistas. Primero que nada tenemos algo que no sabíamos si iba a suceder y por suerte acá está, es real. Batman Michael Keaton Modern Suit basado en la nueva película de The Flash. Hot Toys va a hacer figuras basadas en este film o por lo menos a Batman, ¿no? Hay que ver, si hay un Batman Keaton, ¿veremos un Batman Affleck también en su última aparición con este personaje? ¿Veremos a Ezra Miller después de todos los bardos que hay detrás de este actor y todo lo que estuvo pasando alrededor de la película? Son preguntas a las que no tengo respuesta por el momento. Lo único que puedo decirles es que siempre es bueno ver a Michael Keaton Batman en una nueva figura y en este caso actualizada por parte de la marca del Fueguito. ¿Es todo bueno lo que tengo para decir al respecto? Me preocupan bastante los materiales que están usando para esta figura, tengo que decir. Pero bueno, vamos por parte. Tenemos una figura primero totalmente hecha desde cero para este personaje, no hay partes reutilizadas en la misma. Tenemos cabeza con capucha nueva, tenemos nuevo traje, la capa que parece que tiene una mejor caída que la que traía el Batman del 89 anterior. Viene con alambrecito en los costados. El esculpido del rostro de Michael Keaton sin máscara. Después lo vamos a estar comparando con imágenes del actor real. Vemos que viene con movimiento de ojos, lo que le está poniendo Hot Toys a todos sus lanzamientos. Esta es una figura para la línea de Movie Masterpiece. No es una figura DX. La verdad que lo que es el traje, las proporciones se ven espectaculares. Este tipo de pose así, yo la verdad es que una vez más no me arriesgaría a hacerlo. El traje está hecho como una mezcla de plástico para las partes de armadura. Y una goma que me hace acordar un poco a algunos trajes, por ejemplo, de Black Widow que hemos visto en el pasado. No es un material que me dé la mayor confianza de todos los que usan Hot Toys. Eso quiere decir que si vos lo compras, ¿se te va a deteriorar? ¿se te va a deshacer en tus manos? No, quiere decir que está la posibilidad que vas a tener que cuidarlo tal vez un poco más. Sobre todo de no hacer este tipo de poses con codos flexionados. Porque fíjate acá, por ejemplo, cómo se arruga este material. Y si queda arrugado así por un largo periodo de tiempo, se puede empezar a desgastar. No quiere decir que te vaya a pasar 100%. Yo tengo el Batman del 89 de Keaton de Hot Toys desde el día que salió exhibido. Y Tocomadera está impecable hoy por hoy. Con el traje de goma y todo sin defectos, sin deterioros. Así que no quiere decir que esto te vaya a pasar a vos. Es algo que sí tengo que aclarar para que no se piensen si hay alguien nuevo coleccionando que se va a comprar esta figura y va a poder hacer estas poses que te muestran en las fotos. Y yo, mi sincera opinión, es que no es recomendable. Dice que viene con capas intercambiables. Así que esta sería una, la más clásica. Y la otra es la que te queda en esta posición. Está muy bueno eso. Y tres caritas, tres boquitas intercambiables para la versión con máscara. La verdad es que a mí, así, con máscara, me gusta lo que veo. Me gusta el parecido. Y las tres bocas, en este caso, me parecen interesantes. Y algo a destacar es que tenemos este accesorio que va a estar incluido únicamente en la primera edición. O sea, que si vos sos de los que preordenan esta figura, te van a dar este bonus. Es una forma de Hot Toys de poder llevar a la gente de vuelta a los preórdenes, podríamos decir. Porque ya la mayoría está esperando, está especulando, está viendo cómo salen las figuras al mercado antes de comprar. La gente está más cuidadosa y ve lo que va a comprar antes de hacerlo. La figura viene, además, con una base con el logo de Batman, la cual está iluminada. Es un lindo detalle y, ojo, porque se puede enchufar y dejar encendida por medio de USB. Hot Toys, ¿sos vos? Esto, la verdad, que me sorprendió. Algo que me gustaría mencionar es que la base te viene con un agarre a la cintura, ¿ves? Te viene con estas pinzitas de metal. Agarre que aprieta la cintura. Con traje de goma nunca fue una buena combinación. Así que tengan cuidado con eso. El esculpido del rostro de Michael Keaton. Y, bueno, la opinión popular, lo que estuve viendo entre los fanáticos, no quedan conformes con este trabajo de la marca del Fueguito. Comparando imágenes de los trailers, realmente, o sea, nos damos cuenta de que Keaton se ve incluso más avejentado, más deteriorado. Y el parecido no está del todo bien en esta cabeza que ha presentado Hot Toys. Acá tenemos la comparativa con la máscara puesta. Esta sí me parece que está bastante bien lograda. Lo que es la expresión, incluso creo que cumple. Sin embargo, el hecho de que le hayan puesto cabeza intercambiable de por sí positivo para Hot Toys. Sabemos que no siempre lo hace. Y últimamente le está poniendo un poquito más de esfuerzo en algunas cosas. Lo cual es de valorar. Esta figura de Batman me llama la atención que solo venga en una versión y nada más. No tenés versión DILAC con base extra ni nada raro. Tenés una versión disponible y nada más. Ok. Su valor es de 305 dólares el pre-order y tiene una fecha aproximada de salida entre julio y diciembre 2024. Y si a ustedes les gustaría conseguir figuras de acción en la Argentina, les dejo el link de Mercado Toys en la descripción. Donde tienen una gran variedad. También pueden consultar por cosas que ellos tal vez no tengan publicadas. Las van a traer en buen precio y rápido. Muchas gracias, Mercado Toys. Las otras dos nuevas figuras que se pusieron en pre-order por parte de la marca del fueguito pertenecen a esta película. La nueva de Spider-Man animada, Miles Morales y Spider-Man 2099, la controversial. Todo el mundo, o sea, el comentario que veo sobre ella es un Marvel Legend caro. Lo cual es entendible. ¿Por qué dicen esto? Porque tiene todas las articulaciones completamente expuestas. O un Mondo, ¿no? Porque Mondo, recuerden que está sacando figuras de los X-Men, de Marvel y de Batman también. Con articulaciones expuestas en escala 1-6. Y sin embargo, las de Mondo no están teniendo tan mal recibimiento. Y las de Mondo no tienen muy buenas articulaciones. Cosa que por lo contrario, este Spider-Man se nota que va a ser muy bien articulado. Punto a favor, no va a deteriorarse. A menos que tenga algún problema de fábrica en alguna articulación que se pueda quebrar. Esperemos que no. Lo normal sería que esto no se va a deteriorar. Y la verdad, a mí me parece bastante atractivo para una figura de Spider-Man. La opinión que yo tengo, que creo que le pasa a la mayoría de las personas, es que no es esto lo que busca el coleccionista de Hot Toys en sí. El coleccionista de Hot Toys, pues siempre está el balance entre estética y articulaciones, ¿no? De no perder tanta articulación en beneficio de lo estético. Hot Toys, por lo general, se tira más hacia el lado de lo estético que de las articulaciones, en cuanto vamos a el balance. Creo que es un claro ejemplo de lo que la gente quiere. Por eso me extraña mucho que Hot Toys haya tomado esta decisión de sacar esta figura de esta manera. Sobre todo me extraña mucho, y este es un punto sí negativo, si quieren, que es distinto a las otras dos figuras de esta línea, porque Miles y Ghost Spider-Gwen vienen con un traje que los recubre y sin articulaciones visibles. Que este se vea distinto a los otros y parezca, no sé si de otra línea o de otra marca, sí es raro. Y me llama la atención, como figura, a mí me gusta. ¿Por qué? Porque me gustan los Mafex, los SH Figuarts, y poner las figuras en pose. Pero sí entiendo de que no es lo que la mayoría de los coleccionistas de Hot Toys está buscando, y no me parece tan bueno que sea distinto a las otras dos figuras que están mostradas en esta colección. Dicho esto, la figura nos viene con una base dinámica, con un backdrop que está bastante bueno. Los que habían salido de la anterior película también traían y eran muy lindos y divertidos de ver. Viene con estas especies de redes y efectos. Cabeza intercambiable también, ojo Hot Toys, ¿qué está pasando? Y como no podía ser de otra manera, con movimiento de ojos. También viene con este efecto que se refleja si vos le pones luz UV, y la capa se agrega con imanes, como dice acá, lo cual también me parece una muy buena decisión. Esta figura también tenemos una sola edición y nada más, y está un poquito más barata, de hecho. Será que al no tener que utilizar tela y otros materiales, les dio para reducir un poco el costo, aunque sea un esculpido único que van a usar para este personaje y nada más, no tiene nada reutilizado. Y que tiene cabezas intercambiables con movimiento de ojos también. Así que bueno, 250 mangos, 250 dólares, y es más grande que las otras figuras. Creo que les remarqué todo lo positivo que yo veo en ella, pero sí es distinto a la otra línea, y sí creo que no es lo que la mayoría de los coleccionistas de Hot Toys está buscando. Por último tenemos al nuevo Miles Morales, basado en esta nueva película, el cual tiene algunas cositas interesantes, tengo que decir. De por sí ya vemos backdrop, vemos cositas en la base. Está bien, son cosas baratas que te mete Hot Toys, porque esto es un cartón y demás, pero no podemos negar que se ven lindas. Se ve bueno y los displays, como les comenté antes, de estas figuras se ven interesantes. Así que nuevo esculpido del rostro para Miles, con obviamente movimiento de ojos. Como no podía ser de otra manera, está bueno, igual le queda fenomenal, agradecemos. Algo que está muy lindo, es muy interesante, ya lo habían hecho antes, por ejemplo, en figuras como las de Superman. Si vos ves a través de la tela que se ve como azul metalizado, esta figura viene con un traje que no es completamente opaco, sino que tiene un poco de traslucidez, es la palabra, creo que estoy buscando. Y el cuerpo por debajo viene pintado de este color azul metalizado que se deja ver. Fijate que también te incluye toda la ropa de calle para poder exhibirlo de dos maneras completamente diferentes. Y por ahí es difícil conseguir un cuerpo para esta figura que tienen estos cuerpos tan específicos. Pero tranquilamente te podés llegar a armar un custom, me parece, con todo lo extra que te trae. Te podés armar dos figuras incluyéndole un cuerpo que le puedan ir bien todos estos accesorios y esa cabeza. Hay una versión especial para esta con un accesorio exclusivo que es esta cabeza extra con la máscara a mitad de colocar. Esta campera hay que ver de qué material es. A primera vista no me parece que vaya a tener problemas. Y el traje de Miles parece ser más que nada spandex con unas pintitas estampadas por encima. Y esta línea roja de goma, al igual que el escudo, estampada por encima. Lo único que podés llegar a tener problemas es en las líneas rojas que se te puedan llegar a deteriorar si lo dejas mucho flexionado. Pero solo en esas partes que nada, yo creo que se puede pilotear bastante bien. Y que podés ponerle poses interesantes sin correr demasiado riesgo. Me encanta que también te viene con este efecto del sentido arácnido. Y se lo podés poner en la cabeza, me parece brutal. Y además te incluye muchos ojos intercambiables para la cabeza con máscara en diferentes posiciones. Como podés ver acá. Y las manitos, las webs. Está muy completo, muy completo. Y sí tenés la versión Special Edition y la Collector Edition. La Collector Edition sería la versión regular, la común, que te trae todos los accesorios que vimos. Menos la cabeza esta extra con la máscara a media colocar. Esta que estás viendo acá está bien. O sea, para hacer un extra, una cabeza más, está muy bien la verdad. Su valor es el mismo, cualquiera de las dos es igual. Pero fíjate que la versión esta especial tenés para pedirla exactamente de ahora que estoy grabando este video. 11 días y 9 horas. Una vez más, ¿no? Esta artimaña de Hot Toys para que la gente vuelva a hacer preórdenes agregando un accesorio extra. Como un premio, ¿no? No me parece mal para aquellos que compran primero poder tener algo extra a mí personalmente. ¿Le vas a entrar alguna de ellas? A mí el Batman Keaton. La verdad que es una tentación. Maldito Hot Toys. Maldito Howard. El chanchito fiu fiu. Veremos qué dice la loneta. Amiguitos, muchísimas gracias. Esperemos seguir iluminándolos en su caminos. En su caminos. Gracias, vuelva prontos. Del coleccionismo. Chao.